Hola, soy Ignacio Echavarría, excrítico literario. Estoy aquí asesorando una semana de autor que dedica la Casa de América a Roberto Bolaño y en la que hemos intentado traer a gente que ilumine zonas de su obra y además hacer un programa entretenido, interesante, a todo aficionado, porque además de mesas redondas y conferencia, está la programación, el estreno de un documental bastante interesante, sobre todo en lo que toca a la etapa mexicana de Roberto y nada menos que un recital concierto de Pati Smith sobre su poesía. De eso se trata, de ver si conseguimos que se diga algo nuevo. Yo creo que queda mucho por decir de Roberto, de todo gran autor, y Roberto lo es, siempre hay mucho que decir y además siempre. Así que yo espero mucho porque las mesas han buscado planteamientos un poco alternativos al discurso más oficial sobre Roberto y la gente que viene puede aportar cosas. Hoy en día para ser biograzo se necesita una paciencia y una especialización infinitas de las que yo carezco. Pero creo que sí, que sería, bueno, supongo, también especulaba en el mismo lugar donde debiste leer eso, que deben de haber ya bastantes proyectos de este tipo en marcha. Y me parece muy bien, se lo he contado muchas veces. Mi estado con Roberto empieza en nada menos que en un acto de presentación de uno de sus libros que yo presentaba. Me llamaron de la editorial para presentarlo, llamadas telefónicas, y él acudió y a partir de ahí nos hicimos amigos. Pero mi aparición en los detectives salvajes no es mía, es una especie de fantasma que él se había creado antes de conocerme y con el que construyo ese personaje. Muy divertido, la verdad es que, qué voy a decir, pero es que era realmente divertido. Alguien con quien te podías pasar horas hablando y riendo. Yo creo que coinciden dos cosas. La fundamental es una obra incontestablemente grande, ambiciosa y buena. También empleo muchas veces a propósito de la obra de Golaño el calificativo encantadora, porque es verdad que todo lo que tiene Golaño, además, resulta en una fórmula muy convincente y muy divulgable. Pero luego es verdad que también la muerte temprana y el mito, tanto el literario, el mito que su obra forja tanto de la literatura como de su propia juventud como poeta, yo creo que son elementos así como una especie de romanticismo de fondo que son muy aptos para calar en la gente y en este momento. Sí, 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 yo creo que tiene mucho que ver con cierta tematización en la obra de Golaño de la juventud misma. O sea, su juventud de poeta es el tema, el gran tema de Golaño, por lo menos en buena parte de su obra, que tiene por centro los detectives salvajes. Luego es verdad, además, que es un novelista que es capaz de hilar su obra con elementos de muy distinto origen, que están todos, digamos, en el aire de la cultura contemporánea, porque no es un escritor de escritores o para escritores, como muchas veces se han interpretado por el hecho de que aparecen muchos escritores en sus obras, pero él era un consumidor fanático de programas de televisión, de ciencia ficción, de novela negra y de rock. Y son cuatro elementos que están completamente implicados en su obra, en términos de velocidad, de temas, de planteamientos, de estructuras, y todo eso la gente joven lo respira muy bien. Bueno, yo solo retrospectivamente puedo hablar de esto, porque yo, siendo amigo de Roberto, nunca calibré la gravedad de su enfermedad, ni fue un asunto presente, no fue ningún tema tratado entre nosotros. Cuando él decía que estaba enfermo, yo tendría más bien a reírme como si fuera un enfermo imaginario, y él tampoco abundaba en el asunto. Pero sí que retrospectivamente creo que la posibilidad de una muerte más o menos temprana determinó decisivamente la actitud como escritor de Roberto Bolaño, y sobre todo en una obra como 2666, que escribió toda ella entera, sabiendo que la ambición que tenía él en su mente podía quedar interrumpida por la muerte, yo creo que esa tensión, ese especie de dramatismo, sin querer ahora hacer literatura con eso, me parece un poco obsceno, pero creo que confiere a la novela esa especie de intensidad extraña que la hace tan portentosa. Es dificilísimo, porque siempre respondo a esto, que Roberto mismo siempre concebió su obra como una especie de todo. Es muy demostrable como casi todos los elementos de su obra están en un origen. Entonces él plantea una obra que se articula, y de la que es fácil integrarla y desintegrarla, en piezas de distinto tamaño. Bueno, pero bueno, sin entrar en estas cosas, yo a quien no ha leído a Roberto, al lector al que se quiere aficionar o a asomar a Roberto, yo recomendaría empezar por Los Detectives Salvajes, que es una novela deslumbrante, insisto, encantadora, y donde está todo Roberto ya, y es una novela divertidísima, además de triste, pero divertidísima. Y por lo demás, sin duda, para mí la obra más grande es 2666, pero yo tengo una especie de querencia muy particular y muy insistente, porque es una obra de la que nunca se habla por amuleto, que me parece un librito que se segrega de Los Detectives Salvajes, y es una especie de poema narrativo maravilloso, porque siento debilidad. Gracias por ver el video.